¡Hola pasajeros! Soy Susana, la administradora del Bloggera Sona de Hora Libros y copiloto del vuelo número 12 hacia Tierra del Caos con Parada en Ciudad de Mañana. Espero que disfrutaseis de la Vuelta al Mundo con YouTube con todas las actividades que os fuimos preparando. Hoy me he sorprendido porque esta mañana me ha llegado esto a mi casa. Es un paquete como podéis ver, sabía que tenía que llegar porque todo el mundo lo estaba recibiendo menos yo, mi paquete se perdió por Madrid, tuvieron que encontrarlo. Pero claro, cuando he llegado no me esperaba este sobrecito así de mono y no tengo ni idea de lo que es. Además estoy nerviosa porque es el primer unboxing que hago delante de la cámara, normalmente ya sabéis que os enseño los paquetes. Así que bueno, vamos a abrirlo porque estoy deseando, desde que lo tengo, descubrir qué es lo que hay dentro y de paso como lo comparto con vosotros. ¿Preparados? Pues vamos allá. Esto es lo típico que para dejarme más, el paquete no se abre. Vale, ya parece que sale. Creo que lo he hecho un poco más, pero bueno, perdonadmelo por el primer unboxing. Vale. Uy, qué de cosa. Vale, se me va a caer todo. Creo que ya está. Me estoy encontrando con un montón de cositas. Vamos a ver qué es, porque primero hay una carta. A ver. ¿Ves? La carta. Y la abro y pone... Gracias, la vuelta al mundo con Booktube ha llegado a su fin por este 2017. Y tú has sido una pieza clave para lograr llegar a miles de personas de toda Hispanoamérica. Nuestro agradecimiento y corazón van este sobre que llenamos con detalles para que puedas volver a vivir los mejores momentos de tu vuelo. Todos los que participamos te amamos. Oh, me encanta. Muchísimas gracias porque la verdad es que yo me lo pasé genial. Como mi vuelo era el último, estaba temblando porque decía a todo el mundo haciendo cosas así súper impresionantes. Y yo no podía parar de querer que llegase nuestro vuelo para enseñaros todo lo que teníamos preparado. Bueno, pues ya he leído la carta y ahora os prometo que vienen un montonazo de cosas. Lo primero es mi carnet, que esto lo voy a llevar yo con orgullo. No sé si lo veis ahí. Y una especie de... Como el carnet, pero en una especie de billete. Que me recuerda un poquito a los billetes de Charlie y la fábrica de chocolate. No sé si lo veis, tiene brillo. A ver. Estoy hablando muy rápido, me he dado cuenta. Pero es porque estoy nerviosa. Y aquí está el billete con el nombre del piloto también, que era Víctor. Que pudisteis ver sus vídeos. Porque yo lo que hacía era escritura en el blog. Pero la verdad es que sus vídeos están muy interesantes. Y si no los visteis, por favor, meteros en el canal porque los vais a disfrutar muchísimo. Y lo sí... No me lo creo. Vale, lo siguiente son unas ilustraciones. Pero es que mirad la primera. La primera, que es de Katniss, que... Vale, son de cada vuelo. Entonces, la de Katniss es del vuelo 1, destino a Panem. Y que me parece alucinante. Además, es un papel gordito. Y creo que es que voy a decorar todo este espacio que tengo todavía sin poner cosas con las láminas. Vale, el 1. Luego tenemos 2, que es el vuelo 2, destino a Deazón. Deazón. Y que creo que es la portada de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote o algo por el estilo. Que es de Santiago Posteguillo. Y la verdad es que la portada me gusta muchísimo. Mirad. Y vamos a sorprenderme más. Ahora tenemos el vuelo 3, destino a Ciudad de Esmeralda. Mirad, está que bonita. Luego tenemos vuelo 4, Metrópolis. Yo soy muy fan de Los Vengadores. Soy además Team Cap. Si todo el mundo quiere a Iron Man, a mí que a Iron Man me gusta, pero soy Team Cap. Y esta foto, lógicamente, me encanta. Y me acaban de ganar porque mi libro favorito es Peter Pan y efectivamente el vuelo número 5 es destino nunca jamás. Y tenemos esta portada preciosa del niño que no quería crecer. Y con campanilla ahí, el barco. La verdad es que es súper completa. Y si aparece Peter Pan, obviamente tiene que aparecer Wonderland. Me gusta muchísimo esta portada porque es muy gótica. Y tiene unos conitos ahí con ojos rojos. Pero la verdad es que es muy interesante. Mira, aquí está el gato de Cheser. Y me gustan estas portadas o retellings que juegan un poquito con Alicia en Pérez de una maravilla. Pero le quitan un poco esa parte infantil. Porque los cuentos, al fin y al cabo, solo hay que verlos de hermanos Grimm y todo, son muy oscuros. Entonces me gusta que le guarden esa esencia que tienen los cuentos. Aunque aquí la Alicia es un poco erótica. Mirad. Y obviamente el vuelo 7 tenía que ser Hogwarts. Tenemos aquí nuestro trío maravilla. Vale, vamos con el vuelo 8 con destino a Narnia. Tenemos aquí esta postada aquí en horizontal. Y no sé si os lo he enseñado ya, pero os lo enseño. Por detrás tiene los logos del vuelo y de la vuelta al mundo con Muktu. Vuelo 9, destino real. Y tenemos esta ilustración. No sé si la estáis viendo bien, pero yo os la pongo ahí. Y no me lo puedo creer. Y el vuelo 10 es de destino, ciudad de luz. Y tiene esta portada de orgullo y prejuicio que os voy a enseñar por qué me ha hecho tanta gracia. ¿Vale? Hace 15 días fui mi santo y precisamente recibí esta edición ilustrada de orgullo y prejuicio que es justo la que aparece en la postal. Obviamente me encanta, son las ilustraciones de María Jesús que me encantan como ilustradora. Y esta postal obviamente va a ir de decoración a mi cuarto sí o sí. Además yo colecciono ediciones de orgullo y prejuicio. Estoy enamorada de Mr. Darcy, así que es de los mejores regalos que me podían haber hecho. Y ya vamos con los dos últimos vuelos. Tenemos vuelo 11 hacia Camelot y tenemos esta ilustración maravillosa que yo diría que es de Juegos de Tronos, pero no me atrevo a decirlo porque yo no veo la serie. Pero es rollo de ese estilo y la tenemos ahí. Y vuelo 12 que es el nuestro, que es hacia tierra del caso. Tenemos esta maravillosa ilustración. No sé si la veis. Y hasta aquí las postales. Tengo ahora mismo dos papeles en A4, si los veis así, que no sé muy bien lo que son, así que vamos a ver. Vale, es una especie de diploma de reconocimiento y poner reconocimiento a Susana por tu oferta y dedicación al fomento de la lectura a través de las nuevas tecnologías. Todos los lectores te agradecemos. Comité Organizador, la vuelta al mundo como tú. Como he dicho al principio, gracias a vosotros porque la verdad es que he disfrutado muchísimo con las actividades. Para mí no ha sido coordinar o un trabajo, sino que disfrutaba con cada una de vuestras reacciones. Le daba me gusta a todos vuestros comentarios, retuiteaba, respondía todo lo que podía. Y si os lo habéis pasado bien, entonces yo me siento satisfecha por completo. Y ya vamos con lo último, que es... El doble, espérate. No me lo creo. Vale, chicos, es un mapa. No sé si lo veis del mismo material. Aquí está tierra del caos, tenemos Wonderland, tenemos el mismo mapa que tenéis vosotros en digital. Y ahora que lo estoy pensando, pues creo que este mapa es lo que me voy a poner aquí. Ah, no me había fijado que había ido a comar, quedan. Y las ilustraciones, pues no sé, las ponen encima de la cama. O subir una foto en cuanto reubique todo, porque todo esto va a ir de decoración en mi cuarto. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias tanto al comité organizador como a los pasajeros, que espero que os lo pasaseis bien. A mi peloto y a los auxiliares de vuelo, los pasajeros de primera clase. Entonces, espero que os lo pasaseis bien, yo lo disfruté muchísimo y espero repetir el año que viene y daros las mejores actividades que podamos organizar. Por mí, hubiese estado todo el verano haciéndolo, porque ha sido fantástico, una experiencia genial. Cuando conocí a Pau y me habló de ella, ya me parecía interesante, pero cuando encima me cogieron y lo viví en primera persona, lo disfruté muchísimo. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mi primera unboxing. No sé si lo habréis hecho muy bien o muy mal. Y eso ha sido todo. Adiós, chicos. Adiós.